Fibra. Cuando hablamos de fibra tenemos dos clasificaciones. La insoluble y la soluble. La insoluble no se puede disolver en agua, porque no tiene carga, es neutra. Entonces, esta fibra se hincha de agua en el intestino. Piensa en una lechuga. Una lechuga la pones en agua y se hincha. Eso es fibra insoluble. Al hincharse produce peristalsis, distiende el intestino y produce peristalsis. Y por lo tanto es un laxante. La fibra soluble sí es, sí se disuelve en agua, porque sí tiene carga. La fibra soluble es positiva o negativa. Entonces absorbe agua, pero al disolverse en el agua forma un gel. Este gel atrapa en el medio colesterol. Por lo tanto, la fibra soluble disminuye el colesterol, porque este colesterol atrapado en el medio del gel se excreta en las heces. La fibra soluble atrapa en el medio carbohidratos, por lo tanto estos carbohidratos ya no se absorben y son excretados en las heces. Y es por eso que la fibra soluble puede ayudar a bajar la glucosa en sangre. Sin embargo, la fibra soluble también atrapa en el gel vitaminas y minerales. Y usada en exceso puede llevar a desnutrición por falta de vitaminas y de minerales. La fibra soluble no trabaja como laxante, porque al llegar al colon, las bacterias del colon la fermentan y la fibra soluble desaparece. Al desaparecer ya no causa distensión y por lo tanto no puede causar peristalsis. Las bacterias del colon transforman la fibra soluble en ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos, como cualquier grasa, tienen nueve calorías por gramo. Por lo tanto, la fibra soluble sí tiene calorías. Todavía no hay un consenso de cuántas calorías asignarle. Algunos proponen usar dos calorías por gramo, otros proponen 1.5 calorías por gramo. El punto es que la fibra soluble sí tiene calorías. Y un exceso de ella te puede engordar. Como por ejemplo la gente que toma mucha avena y al final termina subiendo de peso. Otro punto importante. Las bacterias cuando fermentan la fibra soluble producen estos ácidos grasos de cadena corta que son la principal fuente de energía para las células del colon. Entonces, si tú no comes fibra soluble, las células del colon mueren y es mucho más fácil que desarrolles cáncer de colon. Es por eso que debes comer siempre fibra soluble. La fibra soluble y la insoluble se encuentran siempre juntas en los alimentos. Por ejemplo, si yo como una manzana, la fibra insoluble está en la cáscara. Esa es la parte que produce el efecto laxante. Y la fibra soluble está en la pulpa. Esa es la parte que produce la disminución en colesterol y en glucosa. Un error común que yo veo en las madres es darle la fruta a sus hijos pelada. Es decir, le van a dar una manzana, la pelan y la cortan. Si tú pelas la manzana o pelas cualquier fruta, estás quitando la fibra insoluble. Y por lo tanto, al solamente dejar fibra soluble, es decir, solamente la pulpa, ahora tu niño se extriñe. Tiene estreñimiento crónico. Y esto me pasa todo el tiempo. Vienen madres a consulta y me dicen, Mi hijo de cinco años está estreñido y no sé por qué si él come mucha fruta. Entonces mi pregunta es, ¿cómo usted le da la fruta? Bueno, yo la pelo y se la doy en cubitos. Ahí está el problema. Nunca debes pelar la fruta. Porque entonces solo estás dejando la fibra soluble que causa estreñimiento. Así que es importante consumir siempre la fruta con cáscara para tener el beneficio de ambas fibras, la insoluble y la soluble. En conclusión, las dos fibras trabajan diferente. La fibra insoluble es un laxante. La fibra soluble atrapa nutrientes y puede bajar el colesterol, la glucosa, pero también puede atrapar vitaminas y minerales y llevar a desnutrición. Otro punto. La fibra soluble sí tiene calorías porque es fermentada por las bacterias y transformada en ácidos grasos de cadena corta. Y el último punto. Ambas fibras están juntas en los alimentos. Y por lo tanto es importante que cuando tú comas frutas o vegetales, no elimines la cáscara. Para tener el beneficio de ambas. Cualquier consulta la pueden hacer conmigo si están en Perú, en mi web clubnutricion.net Allí pueden separar su hora de cita, día de cita y pagar con tarjeta de crédito. Si están en Estados Unidos, en mi web joelexsebio.com Saludos a todos. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete!